Cuando yo leí esa bibliografía y leí que hacer algunos textos solo, ya me llevó a dar sonidos a mi mente, a mi cuerpo. Y bueno, me imagino lo que debe haber sido, primero que no fuera en realizar algunos turnos con todo lo que nos lleva. En la noche, en la soledad, en las alturas, ya soy muy buena y me vuelvo a mirar todo en cuestión, pensé mucho en la diferencia, ¿no?, del suelo y el cielo. Al principio puse así esa distancia entre el grande y el agudo y la noche y yo y mi avión sola frente al mundo, digamos, esa idea de la emoción, los nervios, la alegría. Es lo que imaginé yo, que podría sentir ella. Por eso tiene la obra Tres Momentos, donde tiene un texto rápida, de la musicalizar eso. El inicio de su parte era, aparte del medio, un poco más triste, más oscura, la alegría, por esto que falleció su amiga y que ella vio eso. Creo que cada vez se llamaba, en un momento, bueno, no la dejó como hablar, y ella, bueno, se dedica a su familia y como que un poquito se... Si no soy eso, no hago otra cosa. Yo soy eso, o no soy. Otras sociadoras se van a actuar y demás, pero bueno, también había esa oferta, ¿no?, esa idea. En cambio, ella no. Y pienso que en momentos de estar en familia, estar en su casa, en su vida lejos del aire, igual adentro siempre son eso. Como que lo digo más en... No me defino, porque estoy haciendo constantemente lo que yo soy, de corazón. Igual así me imagino a todas estas mujeres sobre el que la he visto, mis compañeras, que siempre es fuerte y lo adentro, por lo menos... Por lo menos se pretende que a mí siempre es fuerte, viene esa parte que, bueno, no sea aquí, da más para adentro, pero está... está su identidad, digamos, ahí. No. 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 Amén. 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 Amén.